Cuando la gente te dice, ¿no?, te vistes de blanco, pero si no hay nada que celebrar, y yo digo que hay mucho que celebrar, hay que celebrar la vida, ¿no?, y hay mucho que honrar a San Fermín. Hombre, para la ciudad es un mazazo tremendo, ¿no?, en primer lugar, bueno, por supuesto, por la situación que estamos viviendo a nivel de salud pública, ¿no?, lo que ha supuesto el COVID, ¿no?, pero a nivel emocional yo creo que todavía el mazazo es mayor. La mayoría de los habitantes de la ciudad tienen un sentimiento muy arraigado hacia San Fermín y el hecho de no poder celebrarlos, pues es un palo gordo, un palo gordo. En el periodo de confinamiento he perdido a dos familias directos y uno directamente por el virus, una hermana de mi madre, de aquí de Pamplona, a la cual, pues, lógicamente le mando un beso al cielo. La única posibilidad de perderme un encierro en Pamplona era que en la víspera, pues, un toro me lo hubiese impedido, ¿no?, por algún percance. Pues, un punto melancólico, ¿no?, de pensar en lo que no ha sido, que debería de haber sido y no ha podido ser. Pienso principalmente en mi hija. A día de hoy es el primer pensamiento que me viene cuando le canto al santo y me encomiendo a San Fermín de cara al encierro. La primera persona que me pasa por la carreta es mi hija Naya y también en mi madre. Mi madre ha sido la que durante muchísimos años ha tenido el protagonismo principal de sufrirnos, no solo a mí, sino a mis hermanos también como corredores. San Fermín es igual que la vida en general, ¿eh?, son momenticos, como digo yo. Está la vida, no solo la fiesta, la vida está llena de momenticos y San Fermín tiene muchos y muy intensos. Música Música Gracias por ver el video